Muy buenas noches, dando gracias a Dios, a la Virgen, también, bueno, ya vamos a ir a descansar. Tengo una oportunidad y una brother paciente de enseñarles cómo se hacen los ojales. Hay varios que me han escrito, pues tenemos la oportunidad, les voy a enseñar. Bueno, aquí miran cuatro partes, que está la letra A, se hace primero el primer remate. La letra B, se hace el primer zigzag. La letra C, hace el otro encierro, el remate acá. Y la letra D, termina el ojale. Listo. Aquí, el de tensionar el hilo, lo deja en el cero o en el uno. No es lo mismo que cuando va a coser, pues usted lo deja en el 3, 4, 5, tiene que estensionarlo. En esta parte, usted ya mira cómo tengo graduado. La tengo en el 3, es decir, 2 y medio al 3, y la tengo en el 5 en zigzag. Esta perilla acá, le han botado la numeración. Aquí tiene el ojal también. Pero aquí la tengo graduada en el 2, porque necesito que haga un poquito más abierto el ojal. Si usted necesita más tupido, entonces usted ya le coloca al 1, o le coloca al dibujo del ojal. Esto le han botado, hay que hacerlo. Bueno, vamos a empezar a hacer el ojal. Para ustedes cambiar esto, tiene dos perillas aquí. Miren, aquí está. Presiona el botón acá, y lo puede subir. Ya lo que está el ojal, automáticamente, presiona aquí y va bajando. Ahí va bajando. Listo. Bueno, vamos a ver. Vamos a empezar por la letra A. Subimos la aguja hacia arriba, y cambiamos a la letra C. Ahí hizo el otro encierro. Y con la de ya, termina el ojal. Bueno, me pasé un poquito, vamos a hacerlo de nuevo. Pero miren, así es lo que hace el ojal. Vamos a hacerlo de nuevo. Bueno, comienzo por la letra A. Subimos. Comienzo por la letra B. Ahí está. Comienzo por la letra C. Y con la última, la de, que ya encierra. Me falta un poquito. Vamos a hacerlo de nuevo, que no lo termine bien. La letra A. La letra B. La letra C. Y termino con la letra D. Ahí está terminado el ojal. Volvamos de nuevo. Con la letra A. Y termino con la letra C. Y terminamos con la letra D. Miren, ahí está terminado el ojal. Y aquí ya lo pueden abrir. Aquí está hecho el ojal. Aquí. Aquí está todos los ojales que se hacen. Bueno, si les gustó este video, suscríbanse. Colóquenle en me gusta. Y nos vemos hasta otra oportunidad. Feliz noche.